Hay un problemita con los distribuidores y con las empresas, con las estructuras, particularmente en Cochabamba. Es un justificativo el de las tuberías. Lo que ellos quieren es un aumento en el precio. Un aumento en el precio. Nosotros contratamos empresas para que nos hagan las obras civiles, para que nos hagan el tendido de las tuberías, para que nos hagan las acometidas. Entonces, del 2009 a esta parte, hemos aumentado dos veces el precio a las empresas. Estuvo esta semana, la anterior semana, el gerente de redes de gas, Sergio Borda, en Cochabamba, se reunió con todas las empresas. Inicialmente era con Cochabamba, pero ahí le hicieron un corralito y estaban todas las empresas del país. Bueno, se reunió y fuimos muy claros al señalar que no vamos a aumentar precios. No vamos a aumentar precios porque consideramos que los precios que estamos pagando son precios adecuados. Este es un proyecto social. Al consumidor, Priscila, le cuesta cero. No paga absolutamente nada por redes de gas. Entonces, aproximadamente, el subsidio que da el gobierno a cada instalación de redes de gas asciende a 1.800 dólares por familia. En otras circunstancias, si las familias quisieran tener gas natural, tendrían que pagar 1.800 dólares. Pero ellos no pagan, el gobierno está asumiendo ese costo. Y si vamos aumentando los precios a las empresas, este 1.800 tiende a incrementarse. Entonces, consideramos no pertinente porque los precios, les reitero nuevamente, son los adecuados. Y por lo tanto, aprovecho la oportunidad para dirigirme a las empresas que nos hacen estos servicios, que no va a haber el aumento que ellos solicitan. Los precios son buenos. No falta el material. Tenemos materiales, nosotros importamos en cantidades importantes, todos, todos los artefactos. Fue solo un pretexto. Sí, para aumentar el precio, pero no vamos a acercar. Presidente, hablemos de la época que se puso en mesa el tema del gasolinazo. Empezaron a salir las autoridades diciendo que no va a haber gasolinazo el próximo año, que se está garantizando los precios, pero además que la subvención vendría a ser cero hasta el 2016. ¿Cómo se puede hacer eso? Mire, eso explicaba el presidente Evo anoche en una entrevista que tuve en mi canal. El gasolinazo es una mentira. Eso que queremos, lo dijo el presidente Evo. Lo que quiero es respaldar todo lo que el presidente Evo expresó anoche en una entrevista. No va a haber gasolinazo. Porque hemos trabajado en una estrategia para aumentar la producción de los productos que requiere la población. Y además hemos disminuido el subsidio. ¿En qué consistimos? Primero, somos autosuficientes en gas licuado de petróleo a partir del inicio de la planta de separación de líquidos de Río Grande. La planta de Río Grande nos ha permitido tener más gas licuado de petróleo, cubrir el mercado interno, tener un excedente que lo estamos exportando. Con la planta de Gran Chaco, eso se va a ratificar la autosuficiencia. Por lo tanto, desde el 2014, desde enero del 2014, ya no importamos gas licuado de petróleo. Y por lo tanto, el subsidio es cero. En temas de gasolina, también estamos trabajando. Se está construyendo en este momento, en Santa Cruz, una planta de isomerización. Y en Cochabamba, la unidad de reformación catalítica. Son dos plantas cuyo objetivo es aumentar la producción de gasolina. Estas plantas se van a entregar a fines del 2015 y a partir de enero del 2016 vamos a ser autosuficientes en gasolina. Por lo tanto, tampoco vamos a importar gasolina y el subsidio va a ser cero. Entonces, GLP es subsidio cero, gasolina es subsidio cero. En el caso del diésel, por el aumento que hemos tenido ahora de producción de gas natural, de condensado, hace unas tres semanas hemos inaugurado la ampliación de la refinería de Cochabamba, que ahora tienen conjuntamente con Santa Cruz la posibilidad de procesar 63.700 basiles día, ha permitido aumentar en 20 millones de litros mes de diésel. Entonces, ha habido una disminución en la importación de diésel. Ha habido una disminución. No vamos a ser autosuficientes en diésel en corto ni en mediano plazo. Tenemos que acostumbrarnos. Este es un problema estructural que tiene Bolivia. El consumo de diésel tiende a aumentar en transporte pesado de pasajeros, de carga. La agricultura, particularmente Santa Cruz, es la que consume por lo menos un 85% del diésel. Vamos a disminuir la importación, vamos a disminuir el subsidio, vamos a seguir importando diésel. ¿Cuál es la estrategia para la solución? Mira, estamos apostando a la exploración, particularmente en el Departamento de la Paz, en Likimuni. Como le decía, vamos a empezar la percoración del primer pozo exploratorio en Likimuni, la primera quincena de diciembre de este año. Tenemos que esperar un año. Un año demora la percoración de un pozo. En diciembre del 2016, cruzamos los dedos, esperemos tener resultados. Si tenemos resultados, todos los estudios que hemos hecho dan indicios de presencia de petróleo crudo en Likimuni. Me recuerda cuando el entonces, el gobernador de la Paz, o prefecto de la Paz, perdón, José Luis Paredes, llevó una botellita, una reunión al presidente. Dijo, ¡ay, petróleo de la Paz! Pero no le hicieron mucho caso en esa ocasión. Claro, claro. Pero esto confirmaría que esa teoría era cierta. Si tenemos resultados en diciembre del 2016, por supuesto que se va a confirmar la existencia de petróleo crudo. Si es así, inmediatamente vamos a aumentar inversiones. Tenemos que perforar dos pozos más, construir gasoductos, oleoductos. Y si las reservas son importantes, Priscila, la idea es construir una refinería en el norte de la Paz. Una refinería. Y mire, con eso prácticamente subsanaríamos el problema del diésel. Esperemos tener buenos resultados. Esperemos. Y además, eso nos va a permitir ampliar e ir a venir y pando a comenzar a hacer inmediatamente perforaciones. Mire, en el mundo del petróleo tenemos que ser muy moderados, muy moderados. Hasta conservadores. Porque, como dicen los ingenieros petroleros, solamente sabemos si encontramos petróleo cuando terminamos la perforación del pozo. Por eso les digo, diciembre del 2016, esperemos tener buenos resultados. Está respaldado el inicio de esta perforación, Priscila, con todos los estudios requeridos. Hemos hecho una geología de superficie, hemos hecho una sísmica amplia, importante, que nos da indicio de petróleo. Por esa razón hemos tomado la decisión de hacer inversión de un monto importante y esperemos tener resultados. Bueno, y a cruzar los dedos, porque así sea, porque ese es en beneficio de los paseños y también de nuestro país. Presidente, ha sido un verdadero placer tenerlo en Levántate Bolivia. Esperemos que no sea la última vez. Priscila, muchísimas gracias y, por supuesto, cualquier momento, cuando me invite, estaré presente acá. Un gran saludo a usted, a su programa y a todos los televidentes. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.